Jaula de tres pisos modelo big, un metro de largo, 60 de ancho y un metro 20 de alto. La jaula incluye accesorios, cual es comedero para el balanceado, su forrajera para el pasto desde el colera. También cuenta con el tubo de PVC con sistema de recolación de orina. Acá podemos ver el detalle de la jaula, el comedero tipo bota, lo que es la forrajera en plancha galvanizada. Esa forrajera viene con dos orificios donde se pone imperdible, para que pueda quedar más fija. Y cuenta con la estercolera con el sistema de desagüe. Como puede ver, la estercolera termina en un tubo donde se recolectará la orina. Aquí está el detalle del piso en alambre galvanizado. Acá tenemos el detalle del comedero tipo bota en plancha galvanizada. Vienen dos por piso. Aquí tenemos la vista lateral con el detalle de la estercolera. Y aquí el espaldar donde se puede apretar el sistema de recolación de orina y la forrajera que permite a los animales de comer. El pasto sin ensuciar nada, el detalle también de las patas de fierro. Llamarnos al 961619268 o al 944250224. Estamos en Lima, Los Olivos. Tenemos una página web que es somoscuivero.com. ¡Gracias!